Llega el momento de escuchar por primera vez, pues como digo, este álbum de Tarque y el motivo de esta escucha es que hace poco leí una entrevista a propósito del último disco que ha sacado con M-Clan, el Petit Comité, en el cual decía que no tiene la cabeza en componer canciones nuevas con M-Clan, que se lo han dicho casi todo ya en 30 años, entre él y la otra cabeza más visible de la banda morciana, Ricardo Ruy Pérez, y que tiene unas 10 canciones compuestas en solitario y que, no sé, no tardará mucho. Esperemos para esta nueva temporada de Mis Rollos del Rock, empezamos el 26 de septiembre en Tarragona Radio y aquí en El Rock es Mis Rollos, suscríbete, comenta, ¡me gusta! Pues eso, entrevistar a Tarque, pero antes tendremos que acoscarnos un poco, pues, de qué va este disco en el cual vemos a Tarque cantando con una radiografía de Tarque cantando. Bueno, ¿qué te estoy contando? Si ya lo estás viendo y con una cuchilla aquí. Ahora vamos a ir poniendo temas, va. Voy a escuchar primeramente El Bailo. Pedazo de vocalista, bueno, un vocalista entero. Un monstruo como vocalista, Tarque, con este disco del año 2018, homónimo, Tarque, primera de las 10 canciones que escuchamos, y este bailo, oye, que, bueno, pues en su letra, pues tienen un autoguño, ¿no? Porque cuando dice eso de que es un murciélago buscando amor, pues es un autoguño, los M-Clan, pues la M de M-Clan es una abreviatura de murciélagos clan. Clan, que es como se llamaron, pues, pues al principio. Esa banda de la huerta, pues hard rock, pero en principio, primera catadura sigue siendo bastante accesible, y bueno, yo creo que el punto de comercialidad, pues no lo va, no lo va a perder, y canciones que puedan tener cabida en M-Clan, que parezcan, pues, de M-Clan, pues bueno, es su rasgo más distintivo, ¿no? La voz aguardentosa y virtuosa de Carlos Tarque. Pues bueno, su propia versión del Padre Nuestro, y ojo, 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 que he dicho que la primera era, pues, es muy accesible, pero esto ya tiene otro rollito. Este Ahora y en la Hora, la verdad es que me está encantando, digamos. Fue un temazo, un temazo de directo gordísimo. Este, ahora y en la Hora, no he dicho quién acompañaba a Carlos Tarque en esta aventura, en 2018, el productor del disco, y guitarrista, pues era ni nada más ni nada menos que el mítico Carlos Raya. Fue guitarrista de M-Clan, pero su pasado más glorioso, situado en la historia de nuestro hard rock, de nuestro heavy metal, como encargado de las seis cuerdas en Sangre Azul. Madre mía, qué rimbombante soy, o sea, para llegar a decir, ¡Era guitarrista de Sangre Azul! Punto. Carlos Raya. Y luego, pues, posteriormente, con M-Clan, posteriormente, pues, descubrió, produjo y les dio sin él, pues no serían lo que son hoy los grandísimos cigarros. Hablar, 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 para no decir nada. En este disco de Carlos Tarque, y hoy, pues, desde hace un montón de tiempo, pues, la mano derecha de Fito Cabrales, en Fito y Fittipaldis. El actual batería de Fito, Coqui Jiménez, pues, tocaba ser el encargado de las baquetas de este disco y completándose la formación con el bajista Iván Chapo González, que también, pues, es bajista de M-Clan. Voy a buscar la letra de la siguiente, porque a estas, pues, se les entiende todo. Pues, aquí habla, pues, sobre que Dios está en todas partes, y eso no siempre es bueno, pero ahora voy a buscar la letra de este Heartbreaker. De Tarque, letra, porque seguramente sea en inglés. Ah, pues no, soy tontísimo. Se llama Heartbreaker, pero la canción es en castellano. Bueno, mirando su biografía en la Wikipedia, resulta que nació en Santiago de Chile el señor Carlos Tarque. Le preguntaremos en una próxima entrevista. O sea, apetece que entrevistemos a Carlos Tarque en Mis Reyes El Rock, Mefalti, y llevo años siguiéndole. O sea, que no habrá que estudiar mucho, pero fíjate tú. Este discazo no lo habíamos cantado. Y mira que nos decían, escúchate el nuevo de Tarque, escúchate el nuevo de Tarque, que le habrán dicho a Tarque, bueno, Heartbreaker, pues otra pieza de Hard Rock muy guapa dentro de este álbum, en el cual pues vuelve a sus raíces, a esas raíces que tantas veces le habrán reclamado, ¿no? Qué guapos eran el Coliseum y el Un Buen Momento. Sí, sí. A ver si hacéis esto, M-Clan. Sí, sí, sí. Pero bueno, M-Clan no creo yo que tengan el corsé de la comercialidad. Supongo que también hacen lo que les da la gana. Lo que pasa es que, bueno, pues la cosa se encamina a una forma de componer entre todos, que son un grupo o más bien un dúo, y entre todos deciden, y aquí pues Tarque decide sonar así. Y bueno, pues teniendo a Carlos Raya como subalterno, o como, bueno, pues quien maneja el cotarro, pues no veas tú cómo suena el asunto, donde nace el rock and roll. ¡Qué estribillo más a lo ACDC! ¡Qué temazo! ¡Toma, toma, toma! ¡Que lo dije en otro vídeo! Cuando me da por cantar, se me oye, no a la vez, sino más tarde, y parezco idiota, pero el retraso es del programa, del OBS, el que nos sirve para grabar. ¡No mío! Que conste, ¿eh? Tomando como influencia clara a los máximos exponentes del Hard and Heavy históricos, la banda más importante de la historia del rock sería en ACDC. Quizás sí, por encima de los Rolling Stones incluso. Y nada, vamos a escuchar otro tema dentro de este disco de Tarque. El Diablo me acompañará. Mucho me tienen que odiar Esta intro es oro puro, ¿eh? O sea, esta intro ya te engancha al resto de la canción. Iba escuchando lo que va de momento del disco, el bailo y el heartbreaker me parecen más prescindibles, pero ya de momento pues hay tres temas de los que me he enamorado. Esa especie de padre nuestro, ahora y en la hora, el donde nace el rock and roll. Con ese estribillo a los ACDC que me ha vuelto loco y esta intro... ¡Pum! ¡Pam! ¡Pam! ¡Bua! El Diablo me acompañará. A ver, a ver... ¡Bua! ¡Mira, mira, mira! ¿Hasta qué punto la industria doma a algunos artistas? No sería una pregunta para Tarque, sino para quien también está haciendo el solazo de guitarra, o para Fito, o para otros que en el pasado pues han hecho algo más genuinamente rockero y hoy en día pues haciendo una cosa que también pues desciende directamente de los ancestros del rock and roll, hacen algo más para todos los públicos. Otro temazo rotundo, rotundo este, El Diablo me acompañará. ¡Cómo, cómo, 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 cómo amo la música! Nunca me deja de sorprender y es un arte infinito y discos... Siempre hay discos que rescatar, discos que en el pasado o en el pasado más cercano, pues no te llamaron la atención, dijiste ya lo escucharé, ya lo escucharé, ya lo escucharé. Y cuatro años después, sí, porque salió en octubre del 2018, pues dices, venga, me voy a liar a escuchar el disco de Tarque. Y descubres pues un discazo. Y esta práctica, la de ir escuchando conscientemente álbumes y trayendoos pues aquí mi reacción, pues no me cuesta nada. Yo me grabo, luego pego los cortes para evitar copyright, para que esto pues monetice un poquito y bueno, poder echar pues un poco más de habichuelas a la despensa. Por cierto, ayudas con ello a un simple me gusta, que no cuesta nada, o suscribirte. Ojo, si activas la campanita la cosa te avisa. Y si te suscribes pero no activas la campanita, no quieres que te avise, simplemente quieres pues mostrar tu apoyo, pues bueno, los números también son un tanto y también molan. Y comentar pues que te va apareciendo esto. El Diablo me acompañará, quizás es el mejor tema de los cinco que llevo escuchados de este homónimo debut de Tarque. Y me suena pues a cierre de concierto. Incluso alargando pues ese sonsonete del final, ese remate suave, exícito, pues creo que podría servir también pues para presentar al resto de músicos. Una delicia en lo instrumental, pues este medio tiempo está balada. Lobo solitario, corte 6 del disco de Tarque del año 2018. 18, una exhibición en todos los ámbitos de lo que es la música de Tarque y su banda. Pues destacado pues el solo de guitarra, es precioso, todo lo que va sonando, palabras vacías. O sea, me estoy metiendo en el rollo. Aquí todo es precioso, todo es maravilloso, pero bueno, el Lobo solitario en este, cómo brilla la voz de Tarque. Estaba pensando que si Tarque, por ejemplo, fuera de Wisconsin y no de Murcia, pues igual estaríamos hablando de un cantante ya legendario, de una leyenda viva del rock, ¿eh? Todos somos gente normal. We, we, we will rock you. Are the heart and soul of Madrid. Bueno, su Google Write You particular es un hitazo, ¿eh? O sea, te lo digo, este juicio final quizás sea el gran hit. Hay canciones muy buenas, hay canciones buenísimas y hay la canción que se te queda aquí grabada. Y claro, pues solo simplemente por el pa, 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 pues te vuelves loco. Pues bueno, y el letrón, soy el novio que tu madre echó de casa, el marido que jamás llegó al altar, el hijo que escapó, el padre que no está, el amante que ya no te quiere amar, el político de puertas para adentro, el camello que le viene a visitar, el poli malo, el chofer colocado, el cantante al que le gusta trasnochar, tu vecino escondido tras la puerta, el que espía mientras haces el amor, el delincuente aspirante a presidente, el psicópata que viene a por ti hoy. O sea, musicalmente no tiene nada especial. Bueno, sí que está tocado DPM, pero aparte de eso, pues un hit, es un hit y ya está. Se les ha colado un gatete en el estudio a los Tarques. Cuídense al final. Pues bueno, el hitazo no es la que más me gusta, pero sí que posiblemente si asisto a uno de sus directos, porque yo creo que acabaré asistiendo a uno de sus directos y cuando saquen los Tarques, su segundo disco, si ya lo están componiendo, pues todos sabemos que funciona eso. Ya tengo 10 canciones, pim, pam, pum... Abril de 2023, nuevo disco de Tarque, segundo en su carrera. Haremos por verle en directo y no es la mejor, pero sí que es la más esperada. Y esta que viene ahora, Janice, Amy, Billy... Janice Joplin, Amy Winehouse, Billy Holiday, digo yo, no sé. Pues homenaje a Aaron Rojo tenía en su por Janice, también Lennon, Alma, Henry, Roland, Bonham, Brian, Edmond, pero ellos pues deben hacer aquí un homenaje a grandes del rock y el jazz y el sol. Todos buscamos amor, todos nos parecemos a las damas del dolor, efectivamente, pues dedicado a ellas tres. Todos buscamos... Honestidad ante todo, y lo he dicho aquí más de una vez, conforme vaya evolucionando yo en esta etapa personal de autobúsqueda, de aprendizaje rockero, sobre todo en el ámbito internacional, podré comparar a los artistas que vaya poniendo, y en este caso, pues, todas, el 99% de las referencias musicales de Carlos Tarque, pues deben ser internacionales, pues conforme yo vaya escuchando más música, podré compararlo a otra gente. Ando un poco pez, y hay veces que no puedo, pues, decirte, esto me recuerda a algunas cosas, pues sí, que evidentemente, pues tengo mi cultura rockera, y he escuchado mis temas sueltos, pero no así con... con discos. Pero sí que te puedo ir contando, pues, las sensaciones que me da cada canción. El electroshock, pues bueno, yo me lo esperaba más frenético, nada que reprochar en cuanto a lo musical se refiere, pero sí que es un tema, pues, bastante previsible en todos los sentidos, que igual cuando me ponga ocho veces y por gusto, porque es el ejercicio que mola, ¿no? El de coger y escuchar un disco a la antigua usanza, con las letras delante y estando solo pendiente de lo que suena y de nada más, ¿no? Es el ejercicio que mola, entonces, ahora ya mola, entonces, ahora ya. Y dentro de un rato, a las nueve de la noche, en Badalona, que me estoy muriendo, que me puedo morir si salgo a la calle, pues bueno, a las ocho o siete de la tarde, me lo volveré a poner, ya habiendo interiorizado y ya sabiendo de qué va esa película. Esa película ya la he visto, y ya puedo, pues, disfrutar los puntos que más me molan. Puntos que me emocionen, pues, más de la mitad, o sea, que no es poco. Y nos queda un corte, nos queda un corte por escuchar. No somos, o sea, claro, llegas ahí y dices, ¡Esta es más lenta! ¡No me mola tanto! No, no tiene que ver con el tempo, tiene que ver con la calidad, tiene que ver, pues, con lo previsible de la letra. Minuto y cuarenta. Otro de los temas que me cautivan de este nuevo disco de Tarque, cerrando los cactus en el corazón por la temática, ¿no? Alguien que ha sido desalojado, que se queda en la puta calle, que dice, me muerdo los puños, me trago la sangre, desterraron mi felicidad, ahora el barro es mi hogar, mi lecho de alambre, solo quiero respirar. Tengo miedo de morir, invisible ante Dios, refugiado, sin refugio, a dónde ir, exilio en el desierto, siento un cactus, siento un cactus en el corazón, pero bueno, que es una cuestión más que de tempo, es una cuestión de intensidad, y hay canciones que tienen la intensidad, tienen el musicón, este, todas tienen el musicón, pero hay algunas que les falta, pues, ese nervio, esa intensidad, esa facultad, esa tecla que hacen de una canción, que una canción sea una gran canción, y este cactus en el corazón, ya te digo, con pocos segundos, 100 segundos de escucha, lo es. Pues bueno, una orgía musical, una exhibición de todas las virtudes que atesoran Tarque y su banda, yo supongo que repetirá con la misma, con la misma banda, con la misma base rítmica, y sobre todo con Carlos Raya a la guitarra, o igual no, o igual da otra versión de sí mismo, ¿no? Pero un gran disco este de la radiografía, no me extraña que esté agotado, porque vamos, es un disco de esos que mola tener, que es una puñetera joya, pues, un 70% del disco, podríamos dejarlo ahí, un buen disco para los que nos gusta el rock en castellano, y queremos descubrir los ancestros del rock and roll, pues bueno, leyendo en entrevistas, pues toda la serie de músicos, y de músicas que le han influenciado a la hora de componerlo, a la hora de musicarlo, a la hora de lanzarlo, pues bueno, iremos también a por esos pioneros, y los iremos analizando aquí, hace unos días teníamos el análisis de Pantera, muchos se llevarían las manos a la cabeza, pero oye, nadie nace enseñado, todos escuchamos en la vida lo que nos da tiempo a escuchar, o lo que nos apetece, mi tiempo, señorías, lo empleo en las cosas que me apetecen, que decía Rosendo, hoy me ha apetecido escuchar este disco de Tarque, danos tu like si te apetece, si no te apetece, pues un dislike también, pues así vemos también, oye, que lo estamos haciendo mal, hay que mejorar tu comentario, bueno o malo, también válido, y sobre todo, pues eso, tu suscripción, que nada, aquí estamos para avisarte de las cosas que vamos haciendo.